Sí, eso hoy habíamos hecho el convenio respectivo con las autoridades de Cáritas en Casa de Tía Margarita para lo que es construir una edificación completamente nueva que va a ser un aula-taller donde ellos van a seguir trabajando con su taller de aprendizaje de oficios, carpintería, se va a agregar también electricidad en lo próximo. Así que se hizo toda una construcción que ya está terminando, que está dentro del fondo de la institución de alguna manera y que, bueno, queden algunas otras pequeñas tareas menores para hacer, yo creo que en 10, 15 días, depende cuando la gente de Cáritas y el padre dispongan una fecha de inauguración, estaremos presentes ahí para que ya esto se ponga a luz, una linda construcción con las comodidades necesarias para lo que es un taller. ¿Toda la obra fue solventada por la municipalidad? Sí, sí, nosotros se hizo un concurso de precios, una empresa de Galvez se encargó de levantar el galpón que son de las losas premoldeadas y después se fue haciendo todo lo necesario respecto al resto de desagües, instalación eléctrica, bueno, todo lo demás. ¿Cuánto costó esta obra? Todavía no terminamos porque faltan algunas cuestiones para tener, pero teníamos un monto, era de 70 y tantos mil pesos el galpón de premoldeados y, bueno, después hay que agregarle todas las otras cuestiones de pequeñas tareas que se fueron haciendo, veredas predimetrales, desagües pluviales, instalación eléctrica, bueno, lo que se va a ir dotando también alguna herramienta y algunas cuestiones para el interior. ¿Va a estar rondando los 100 mil pesos? Sí, probablemente, probablemente sí, pero es una muy buena inversión, nosotros lo vemos en ese sentido, cuando hablamos con la gente de Caritas la idea era que en la capacitación de oficio a mí me gusta confiar en las instituciones que tienen un criterio social de trabajo y no un criterio que lo pueden volver políticos y entonces fortalecerlos a ellos. Entonces, si ustedes sabían que a Santiago Margarita se estaba trabajando en carpintería pero lo hacían en el ala de la galería, al aire libre, así tampoco se podía trabajar. Entonces, como hay gente que ya tiene la preparación para hacerlo, la voluntad de trabajo, como digo, el criterio social para eso, nosotros nos parece mejor fortalecer la institución, darle toda la infraestructura necesaria para lo mismo y trabajar en la capacitación de oficio, en este caso carpintería y electricidad y después seguirá viendo cómo se puede seguir creciendo en eso, ¿no? Me parece que fortalezcamos las instituciones para que también colaboren en la vida de nuestra sociedad.